El Gobierno impone restricciones para la calefacción y el aire acondicionado. El Gobierno tiene previsto publicar este martes el Decreto de Medidas de Ahorro Energético en el Boletín Oficial del Estado. Estas restricciones establecen que las administraciones, comercios, cines, teatros, estaciones, aeropuertos y hostelería, entre otros, tienen que poner el aire acondicionado a 27ºC como máximo en verano y la calefacción a 19ºC como máximo en invierno. El Gobierno también ha anunciado que los escaparates y edificios públicos que estén vacíos deberán apagar las luces a partir de las 10 de la noche para contribuir al ahorro energético. Y se plantea también limitar los iluminados navideños para reducir el consumo energético en invierno. Ante esta situación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha comunicado en sus redes sociales que Madrid no apagará la luz de los escaparates porque, según ella, genera inseguridad y espanta al turismo y el consumo.